Explíqueme, ¿qué significa este título del avivamiento de la risa en este libro? El título del libro es Avivamiento de la risa caos teológico en la iglesia contemporánea. Este es un movimiento de distintivo sectario interdenominacional. A ver, palabras muy rebombantes, tradúzcamelo. Es un movimiento que está teniendo acogida en diferentes denominaciones, tanto católicas como evangélicas, iglesia anglicana y luterana. Está teniendo una explosión bastante importante a nivel mundial. Ha llamado la atención de los estudiosos y tiene el nombre de Avivamiento de la risa o risa santa, también borrachera espiritual. Este movimiento proclama ser el nuevo Avivamiento Mundial, en donde la recepción del Espíritu Santo ahora se reconoce, según lo manifiestan, al caer en un trance de risa incontrolable. Y además, sin razón alguna, que dura desde varios minutos, a veces hasta días enteros. Es un trance paranormal. ¿Riéndome días enteros? Días enteros, esporádicamente riendo, evidentemente. Ajá. Veinte minutos, la gente para. Cuarenta minutos, vuelve a reírse en la noche, vuelve a reírse dormida. Algunas personas hemos reportado, hasta días enteros, algunos inclusive, han deseado en momentos bajar ya de ese trance y no han podido hacerlo. Y de esta forma recibo el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que ellos proclaman. El Espíritu Santo se recibe de esa manera, y es la nueva y, por cierto, antibíblica manifestación de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo surge esta corriente? ¿Dónde? ¿Quién? Realmente este movimiento, aunque se proclama que es divino, surgió en Sudáfrica. En Sudáfrica. Con un predicador de orígenes pseudo-pentecostales llamado Rodney Howard Brown. Él va a Estados Unidos hace un par de años, tiene mucho éxito transmitiendo la risa. Este hombre dice, en su libro, que él un día le dijo a Dios las siguientes palabras, más o menos, o bajas tú a tocarme a mí, en su desesperación espiritual, o yo subo a tocarte a ti. Y que en ese momento sintió un calor y empezó a reírse incontrolablemente. Y desde entonces, a las personas que él les impone sus manos, o las que se presentan en sus cultos religiosos, tienen la misma vivencia que él tuvo. Después, una iglesia llamada la Iglesia de la Viña, en Toronto, Canadá, recibe esa experiencia, y es básicamente la que la ha popularizado a nivel mundial. O sea, que tiene dos años este asunto. Empezó a mediados de 1994 aproximadamente, y ahorita está teniendo su clímax en los Estados Unidos. Ya pasó su clímax hace unos seis meses, y ahorita en México está empezando a agarrar fuerza. Que quiero además añadir, que no solamente es un trance de carcajadas estático, sino que además en su segunda fase, la gente se comporta como si estuviera ebria, o como si estuviera borracha. Porque dicen estar siendo embriagados, o tener la recepción de un vino espiritual, y este actuar como borracho es real. Se puede ver, tenemos video documentado todo esto, y hemos hecho también estudio de campo. La tercera fase del avivamiento de la risa, o borrachera espiritual, los adeptos emiten involuntariamente sonidos de distintos animales, e inclusive se han reportado algunos que llegan a actuar como animales, ladrar, rugir como leones, imitar gallinas, etc. ¿Cómo se puede ser que una persona, y en este caso cientos de personas, entren en este tipo de trances? Bueno, hay varias hipótesis que los estudiosos de este fenómeno están proponiendo. Una de ellas es la manipulación para inducir a la gente a una especie de hipnosis, por medio de manipulación, donde la gente llega a ser inducida en una forma, digamos, subliminal. Pero finalmente prestando su consentimiento. O sea, la gente se le llega a inducir. Estoy dispuesto a... Sí, esa es una de las teorías. Otra posición teológica muy fuerte es que esto es de origen demoníaco. O sea, que esto es producido en verdad por un espíritu que sí es paranormal, pero que evidentemente no proviene del Espíritu Santo, por cuanto no existe ni un solo evento en la vida de Jesucristo, ni los apóstoles, en donde ellos, al estar en contacto con la gente, hayan provocado esa experiencia. Sí. En México, concretamente, ¿dónde se está dando ya este tipo de práctica? El fenómeno del aviamiento de la risa o borrachera espiritual se está llevando a cabo actualmente en todo el país. Los principales promotores son una agrupación sectaria llamada Amistad Cristiana, que es liderada por un gurú o pseudo pastor llamado Fernando Sosa, especialmente aquí en el área metropolitana. Él, digamos, ahorita lo están reconociendo como el apóstol o el propagador principal en México, junto con un grupo religioso llamado Vino Nuevo de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es dirigido por una persona norteamericana llamada Víctor Richards. En Monterrey está el Castillo del Rey, también viene frecuentemente un puertorriqueño de visita a México que trae otras experiencias paranormales añadidas a toda esta rareza que estamos comentando. Él se llama Nam Rosario. En San Luis Potosí está el Grupo Arco Iris, el Centro Cristiano Vino Nuevo y Viento Recio en Pachuca, y prácticamente ahorita se está extendiendo con mucho apoyo económico de los Estados Unidos, se está editando una revista, se está promoviendo a nivel mundial inclusive en TVN, que es Trinity Broadcasting Network, de Paul Crouch, que tiene 400 repetidoras. O sea, trae un impacto bastante fuerte. O sea, hay mucho dinero atrás. Hay dinero atrás. También hay bastante de engaños, según mi propia opinión. También hay universidades inclusive, y hay personalidades en los Estados Unidos del tamaño de Pat Robertson, del Club 700, que ya le han dado, digamos, su aval moral como el avivamiento mundial. Hemos traído unas muestras para que el auditorio pudiese escuchar lo que sucede en los cultos religiosos, que son cultos públicos, tanto en México como en los Estados Unidos, si los gustan escuchar. A ver, tenemos los audios. El primero que vamos a escuchar es... Es de la risa. Es de la risa. ¿Esto entonces ocurre en un culto público de una agrupación llamada Amistad Cristiana? Ajá. ¿Esto en qué parte? ¿Es aquí en la capital mexicana? Aquí en el área metropolitana. En el área metropolitana. En el Estado de México. Y esto es lo que ocurre durante el culto. Vamos a escuchar. ¡No se ríen! ¡No se ríen! ¡Un lado! ¡Es que todo antes uno no se reía así! ¡Ellos no saben! Unos se ríen como cochinitos, otros como vos, otros como tortugas ninjas. ¿No se les hace que Dios es creativo? A quien estamos escuchando esa... Es Fernando Sosa, el pastor o gurú de la agrupación Amistad Cristiana en el Estado de México. Ajá. Bueno, esta es la forma en que se ríen en estos cultos. Y hay otra grabación, ¿verdad? Hay otra grabación. Esta es grabada allá en Canadá, en donde se ha popularizado todavía más el movimiento. Y es las manifestaciones de rugidos de animales, que es la segunda fase, cosa que no se le ha dicho a mucha gente aquí en México todavía. O sea, primero es la risa y luego pasa... a la borrachera espiritual y luego... junto con los rugidos de animales. A ver, vamos a escuchar. ¡Aaah! Pregunto otra vez, ¿cómo hacen que la gente haga todo esto? Ok. Ellos inducen a sus seguidores, a semejanza de las sectas, a dejar de usar la razón para poder entrar en ese... que la gente haga todo esto. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!